Cuando todo pase, haré un inventario de los días que he sobrevivido sin verte. Registraré en Malmol cada hora, minuto y milésima, en que me he privado de tu presencia y he de asegurarme que no se vuelva a repetir. Cuando todo pase, dejaré de lado la vergüenza y me encrustaré en tu mirada a un arriesgo que enteres que no puedo vivir sin ti, que te extraño irremediablemente y espero pronto volver a verte. Cuando todo pase, te abrazaré sin miedo, te besaré sin penas y te escribiré al viento mil poemas. Cuando todo pase, diré que te quiero con más frecuencia. Buscaré calor entre los dedos de tus manos junto a las mías y, aunque tengamos penas, serán mayores las alegrías. Cuando todo pase, te amaré más y mejor. No ahorraré un solo gesto o palabra que me permitan ratificarte todo el amor que te tengo. Cuando todo pase, escucharemos juntos tus canciones favoritas. Voy a recetarte el poema 20 de Pablo Neruda. Algunos versos de Sabines y otros que escribiré entre letras y a la orilla de un café. Cuando todo pase y, aunque nada pase, estaré aquí, esperando por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!